Y eso, claro que sí, bienvenidos a todos mis amigos, bienvenidos a todos mis amigos a la a la carmes, la primera carmes de cabrio de Guadalupe Michoacán, bienvenidos a todos mis amigos esta tarde bonita que estamos aquí celebrando en grande, claro que sí le mando un saludo a toda la gente por ahí que se acompaña y como que no tenemos por allí este año bonito empezando bien y tenemos todas las clases de comida esta tarde, tenemos por ahí tamales, tortas de todos tenemos tacos, champurrado para toda la gente que le gusta por ahí comer en grande esta noche bonita por ahí tenemos de todo surtido de la comida tamales también, claro que sí mis amigos y para toda la gente de cabrio le mandamos un saludo con mucho cariño a toda la gente por ahí que nos acompaña y como no, claro que sí, saludos a todos, a todos los, a los, a la gerencia del Club Cabrio le mando un saludo a Fernando Gonzalo y a todos ustedes le mando un saludo a todos mis amigos y hemos tenido toda la música para ustedes vamos a empezar en grande esta noche tenemos muchos regalos para ustedes tenemos discos grabados para ustedes mis amigos en un segundito más vamos a dar inicio ya a la música en grande, claro que sí mis amigos para que toda la gente querida disfruten tenemos concurso de baile, concurso de canto y también muchos regalos para ustedes ok mis amigos y seguimos con la música en un momento más por ahí desde el presidente Gonzalo Valdez y unas palabras para ustedes y para que toda la gente por ahí le denme la bienvenida y la primera, la primera que al mes del año dos mil once le mandó un saludo a todos mis amigos claro que sí mis amigos seguimos con la música ¡Gracias!